Grupo Cero Televisión La Murga es un periódico que sale una vez por año y que tiene el formato de los antiguos pregoneros que salían a la calle a reunir a los vecinos para darles la buena o la mala nueva. La relación de Menasa con las Murgas comienza en 1946 cuando en Parque Patricios, su barrio, ya participaba en las fiestas disfrazado de pollito. El día 16 de enero de 1991 comienza la operación Tormenta del Desierto. Tras brutales y continuos bombardeos, el 24 de febrero alcanzan su objetivo en tan solo cuatro días. Menasa escribe entonces La Murga del Solo Carnavales, 1991, La Guerra del Golfo Me pongo la gran máscara, me cago en la gran guerra, me voy a hacer puñetas enterrado en la arena. Esos monstruos que veo no son los disfrazados, son las mutilaciones que produce el mercado. Cuando me pongo tieso, ella piensa en misiles, luego escucha la radio y llorando se despide. Y si vine al carnaval a contar estas historias, es para que puedan ver como el mundo se desploma. Mataremos a los niños, mataremos, mataremos. Cuando las bombas estallen, esto ya será un infierno. Estos carnavales son como ya estamos previendo un entierro colosal. Las sardinas son los muertos. La invasión de Irak se llevó a cabo el 19 de marzo de 2003. Estados Unidos fue quien promovió dicha invasión, ayudado por Gran Bretaña. Las posturas más críticas frente a la invasión, frente a los objetivos reales de dicha invasión, señalan que las motivaciones que se esconden detrás de esos fines públicamente anunciados, estaban los pozos del petróleo y el afán de Estados Unidos por controlarlos en detrimento de la Unión Europea. Menaza escribe entonces, Carnaval de 2004 Madrid y Carnaval de 2004 Buenos Aires. Carnaval de 2004 Madrid y Carnaval de 2004 Madrid y Carnaval de 2004 Madrid. Carnaval de 2004 Madrid y Carnaval de 2004 Madrid y Carnaval de 2004 Madrid. de ser emperador del mundo, le ha salido un gran grano en el centro de su culo, no es un grano pequeño y quiero hacerle saber que se lo vamos a infectar, me tanto decirle no, que se lo vamos a infectar, me tanto decirle no, que no, que no señor emperador, que esta vez de alfombra no pienso hacerle yo, que no, que no señor emperador, esta vez de alfombra no pienso hacerle yo, porque esta vez he formado una murga del carajo, porque esta vez he formado una murga del carajo, vamos a tocar el petróleo, vamos a tocar las hojas y del pañano te digo junto con el algodón, Lula, Da Silva y Chávez serán los dos violinistas, Lula, Da Silva y Chávez serán los dos violinistas, y habrá bombos y platillos, una gran orquesta habrá, porque esta vez he formado una murga del carajo. ¡Suscríbete al canal! Y a mí que me gusta mirar a todos lados Aprendí a tocar la viola que nadie lo creerá El emperador nos quiere retar Porque a Cuba dimos un poco de pan El emperador nos quiere retar Porque a Cuba dimos un poco de pan El emperador furioso ha comenzado a insultar Dos mestizos Lula y Chávez y un intelectual judío Que quieren hacer conmigo, tengan mucho cuidadito Que soy capaz de bombardear Una ciudad, dos ciudades y al mundo en general Que soy capaz de bombardear Una ciudad, dos ciudades y al mundo en general No estamos haciendo nada Dijo nuestro presidente Vengo del sur casi helado Y a degustarme llegar Con estos bichos que tengo Del honor y la verdad Hasta el propio emperador Contamina su poder Y bailar un pericón Una zamba o un corrido Que también de eso tenemos De lo que nada tenemos Y de eso vengo a hablar Sumisión al poderoso Ya no nos queda señor Ni una gota nos queda De la antigua sumisión Sumisión al poderoso Ya no nos queda señor Ni una gota nos queda De la antigua sumisión Por eso le decimos Al señor emperador Que deje de vomitar Y se ponga a conversar Y un mundo mejor haremos Conversando, conversando Y para conversar No hace ninguna falta Señor emperador Tener armas de fuego Ni utilizar condón Para conversar Se necesita Algo que no tiene El emperador Y después De estos versos La murga partirá El emperador no tiene Ni templanza ni verdad No conoce la justicia Llama al petróleo de más Y cuando habla Se nota Que solo sabe un idioma Bomba 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guerra, guerra, guerra, guerra! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! En el carna, después del carnaval, seguir cantando y sentir que tenemos más moral, porque hemos producido en el gran culo del norte una fisura fatal. El emperador nos quiere matar, porque a Cuba dimos un poco de pan. El emperador nos quiere matar, porque a Cuba dimos un poco de pan. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Después del carnaval, seguir bailando y sentir que tenemos más moral, porque hemos producido cantando en el carnaval. En el gran culo del norte, una fisura fatal. Una fisura fatal. Una fisura fatal. Una fisura fatal. Estas murgas no alcanzan a explicar, aunque lo intenten, la crueldad de los Estados Unidos e Inglaterra sobre Irak. Y tampoco alcanzan a describir la perversidad de Arnal de llevar al pueblo español a ceder sus bases a Estados Unidos para las bombas más mortíferas que estos tiempos. A principios de 2011, Menasá publica Carnaval de la Tercera Edad. En las llanas de a la señora, que después de los 70 todo el mundo te respeta. A mí me divierte mucho, pero me hace tan muy mal, que cuando hablan los jóvenes defienden más al mar. Yo soy una mujer libre y tengo 70 años, pero trabaja de bajo desde que he cumplido bien. Y si alguien se sorprende de que yo viva también, casi sin enfermedad ni la piel una pintura, yo le quiero aconsejar para no morir en vida. Hay que bailar mi collar en cada oportunidad. Y si nadie quiere, bailar mi collar, le daremos un poema y no nos irá tan mal. Para la letra, la letra, dice la muchacha. Ábrete un poquito, le dice el moceto, y el poema viene y va, y al mundo todo entretiene. Cuando las palabras dicen tonto, 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 el que se pone a pensar cuando le toca bailar, cuando le toca venir el goce de los 70. Me hace mal, me hace mal, que a los 70 años, mi nieto no me deje ver la televisión. Toda le compra al abuelo, la guerra le hace mal, me perdí cuatro películas y la noticia fatal. No hay que demostrarme los programas infantiles, por la dudas hay un chiste, me toqué muy bien los meros. Y después de lo sexo, ya nadie me quiere hablar. Como si yo apestara, o no sintiera nada. El otro día escuché, que se contaban un chiste, donde era fácil escuchar, del lobo lento en su aullido. Le preguntan al abuelo cuándo tiempo ha pasado, que con la abuela no hacen pim pam pum, pim pam pum pilla. El abuelo es pensativo y levantando los brazos, produce un auxilio tal, tan potente y prolongado, como indicando que allá, a la arena de esa roza. Pero hay algo que no sabe, los ingenuos comediantes, que el abuelo va loco, llegó a de cualquier pelaje, y a la mujer en su corazón, hizo un pequeño trono, y la dejó sentada, casi dos enanas, mientras él bailaba, mientras él bailaba, en el carnaval. Cuando despertaron, ella en vez de vida, dijo que lo amaba, y que su amor, sería para siempre, para toda la vida, para toda la vida. no me hace mal, gritaba el abuelito, mientras bailaba el cancan. Toda la vida, no me hace mal, gritaba el abuelito, mientras bailaba el cancan. No hace eso internecida, que le ponio con gracia, ya sé, no soy la única, ni cuando te cocinio, las tortillas de patatas. Ya sé, no soy la única, ni cuando te cocinio, las tortillas de patatas. Somos la tercera edad Y en el carnaval estamos Para festejar la muerte Todo lo que hace mal Hace mal, mucho mal Grita la señora Que después de los 70 Todo el mundo te arrepentí Todo el mundo te arrepentí Todo el mundo te arrepentí En esta murga La tercera edad es sacada del exilio Y pide que se renueve su existencia Una existencia donde lo vivido No se pierda en ningún ocasional olvido Porque tiene como derecho No dejarse matar Ni maniatar Para poder seguir viviendo en libertad A ver, a ver cómo me sale Divorcio a los 70 años Hoy te canto amada mía Para poderte decir Que el amor que te tenía Se ha jugado con Aurora Que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé si podré quererla Como te he querido a ti Pero cuando desayuno Tengo los huevos ahí Sobre la mesa esperando Mis huevos fritos están Y yo llevo y me los como Sin ninguna humanidad No sé si podré quererla No sé si podré quererla Como te he querido a ti Pero al volver del trabajo Ella comienza a bailar Y deja caer su falda Y me muestra la braguita Y mueve el culo con gracia Pa festejar mi llegada No veo cómo se mueve Ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado Me pongo como una moto Y cuando estoy acostado Tapadito hasta los ojos Ella recita en voz alta Los poemas de Guidobro Me quedo dormido y sueño Alguna historia de amor Donde mi amada en la luna Y yo soy un rey cantor Desfilan así todos los juegos del amor Y el cuerpo, envalentonado de goce Se dispone a morir en la calle En medio de la algarabía Y los dramas de amor Vuelven a ser inagotables Y esa tercera edad Que tiene intacto El deseo de vivir Pide a gritos Una nueva cultura Donde la libertad para el amor Se iguale a la libertad para el pan Y el goce de la vejez Habite los cuerpos hasta el final Yo tenía, ya le digo Setenta y tres pirulos Y ella una joven mujer De solo cincuenta y tres Un día subiendo Subiendo las escaleras Ella me demostró Ser más joven que yo Al verla tan delicada Tan ágil, competitiva Comence a rejuvenecer Día tras día Ella me miraba Entre azorta y sorprendida Y yo le guiñaba un ojo En la flexión treinta y tres Convencida la pobre Que yo ya estaba joven Me presentó a Lolita Su amiga más leal Lolita era divina Especialista en viejos Miró y no dijo nada Me acarició las nalgas Y le dio un beso a Carlota Que la dejó desmayada Aprovechando el desmayo Yo me agarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba Hay que empezar a vivir Y se abrazaba las nalgas De Carlota tan amada Y la muy loca gozaba Mientras Lolita besaba Y yo me hacía el amor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me embrutecía Y hasta la cama llegaba Y con mis manos mi sexo Mi pensamiento, mi voz Mi hombre si lo tuviera Mi mujer, mi lejanía Arremeto contra el viento Sobre mi cama vacía Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Y de rodillas me amo Y me siento una mujer Los versos se encargan de reinventar Y transformar en un alma sin cuerpo Que se vuelve canción Yo estoy en la cama Esperando que ella venga Para poder el amor Antes de que salga el sol Y ella tirada en el patio A tres grados bajo cero Tal vez haciendo tiempo Para que yo me durmiera Se escoge una pulmonía Con cuarenta y dos de fiebre Con tos, con mucha tos Y un punzante dolor En la espalda y el vientre Al llegar al hospital Ella gritaba y gritaba Y el médico le decía Escúcheme señora Usted no tiene nada Hablaré con su marido Y le enseñaré a tratarla Y así usted mejor tratada Irá tomando confianza Primero abrirá sus piernas Para que el viento produzca Esa primera caricia Y así nadie se dará cuenta Después afloje su seno Estire su corazón Y con la mano derecha Tome el miembro del varón No lo apriete para nada Ni desprecie su tamaño Tómelo como al pasar Casi, casi natural Pero el hombre Se debate por querer ser una hembra Disfrazada de muñeca Que recién entra en la vida Y para caminar precisa La mano de su mamá Arte sin recetas Arte sin recetas Más bien Transformación de la historia del arte En la historia de la evolución del hombre Y la verdad Aparece desnuda Porque los versos cantados por los murgueros Se apropian de todos los disfraces En medio de la jocosidad y de la gracia ¡Ey, gorila! ¡Ahí viene Josefina! Hoy vivo Josefina Para poder decirme Que con un gorila Se quiere casar Con un gorila tranquilo Que no le hablará Que la dejará morir Sol a la abandonar Un día el gorila Al volver de trabajar La vio tan valida y quieta Que comenzó a llorar Mientras lloraba Gritaba en voz alta Volvamos a la selva Y muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos ama Ella al poco tiempo Murió de tristeza El pobre gorila Algo desorientado Sin saber que decir Volvió a la selva Sin saber que decir Volvió a la selva Mientras lloraba Mientras lloraba Gritaba en voz alta Volvamos a la selva Y muy amada Y muy amada Y muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos ama Mientras lloraba Ella al poco tiempo Murió de tristeza Y el pobre gorila Algo desorientado Sin saber que decir Volvió a la selva Sin saber que decir Volvió a la selva Al entrar en la selva Sintió un escalofrío Un cazador furtivo Un cazador furtivo Le había pegado un tiro Pero en lugar de morir El pobre gorila Pero en lugar de morir Se puso a cantar Me han torturado Me han torturado Y estoy cantando No caben dudas Un hombre soy Mientras lloraba Gritaba en voz alta Volvamos a la selva Y muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos ama Mientras lloraba Gritaba en voz alta Volvamos a la selva Y muy amada Que en medio de Madrid Nadie nos ama Murga que te quiero Murga, murga, murga Que te quiero, tarde Intelectuales 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 Para alterar Y tengan cuidado De comenzar a creer Que yo soy ministro O padre o marido Así de sencillo, obrero cansado, un gran dictado Murga que te quiero, murga, murga que te quiero verde Intelectuales de mierda, estamos murgas para ustedes No señor, no señorita, yo soy un intelectual Un intelectual barato, que solo lee y escribe Y a solas hago el amor, sin utilizar condón Murga que te quiero, murga, murga que te quiero verde Intelectuales y débiles, estamos murgas para ustedes El doctor Carlitos Ma hizo una obra maestra Dedicada a los sobres, escuchemos la respuesta Somos del barrio, del barrio de los pobres Y nos queremos, nos queremos progresar Murga que te quiero, murga, murga que te quiero azul Un pedacito de cielo, que te separe de mí Vamos murga, vamos murga, que te voy a poner roja Te vas a tocar el sexo con alguno de mis verbos Vamos murga, vamos murga, que te vas a poner roja Te vas a tocar el sexo con alguno de mis verbos Esta noche juntaré mis arrugas a mi sexo Y verán la solución que le doy a la vejez El cantor se moría Y no se lo creía En el medio del salón Había un cajón esperándolo Quítenme ese cajón Que yo soy el cantor Y al morir volaré Cual música pala Ha muerto, muerto, es decir Llevado por la vida Murió, murió, murió Es decir, vivió, vivió Durmió la siesta Amó y mintió Pero escribió este verso Música Cuando mi madre me llama Desde la tumba se entiende Me siento lleno de vida Y bailo en el carnaval Bailo, 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 bailo Solto de alegría el canto Y cuando alguien lo requiere Me calmo para escuchar Y cuando escucho No soy pensador activo Mi amante con tal de ser O mi madre consoladora No soy He dejado de ser Para que el mínimo aliento De una palabra al pasar Me permito articular El deseo con el mar La vida con la mentira Mi mujer con mi dinero Y el futuro a la canción Música Música Murga que te quiero, murga Murga que te quiero, negra Mulata, cobrisa, ocre Humana, te quiero, murga Bailando en el carnaval Y no quiero respirar Yo quiero fortalecer La propuesta La propuesta que grabé Cuando cumplí veinte años Vale más carne en la mano Que el pensamiento en el aire Vale más carne en la mano Que el pensamiento en el aire Que el pensamiento en el aire Si quiero sexualidad Me la tendré que buscar Murga que te quiero, negra Murga que te quiero, negra Murga que te quiero, negra Y si es posible, pelota Entregada, moribunda Pero dispuesta a bailar Y así bailando y bailando No te encontraré jamás Ni a mi madre, ni a mi amante Ni al poema que se va Pero tendré entre los brazos Una muleta señora Que no tiene Que no solo tiene oro También tiene un par de tetas Pero ponerme a chupar Nunca iría a trabajar Y no quiero despreciar Las tetas aquí presentes Pero las tetas de Lola No solo leche no da Sino que también coñac Marda que te quiero, beso Y si es posible, pelota El culo de marrón claro Y de marrón claro Y de marrón claro Y de marrón claro la boca, y así nos encontraremos en medio del carnaval, y será tal la sorpresa que beberemos cerveza, y los dos medio borrachos nos miraremos los ojos, y los dos como sensibles a la cama nos iremos, pero la pobre cama en carnaval, no hace ninguna cosa sino bailar y bailar, así que en la cama, para sobrevivir, hay que unirse con fuerza al compañero de viaje, porque la cama, baila y baila, te tira el suelo, se pone como loca, hay que pisa y baila y baila, y sobre tu hueso baila, es por eso que a la cama, hay que ir acompañado y agarrarse fuerte fuerte, al que valiente acompaña, y decir exactamente, se lo juro por mi cuerpo y decir que sin usted, yo no tengo condimento Murgá que te quiero amor, de violeta y parmin claro, estropeando los negocios y también Murgá que te quiero amor, de violeta y por eso me entretiene, verte morir de dolor Verte morir de dolor, cuando el carnaval se va, se va con una canción Soy el carnaval, el dueño y señor, de todas las almas, también del amor, y tan dueño soy Del señor del amor, que una morga final romperá tu corazón Y no se romperá ningún corazón, porque no se trata de pedir perdón Por haber amado, que no, que no señor, que no se trata de pedir perdón Por haber amado, por haber amado, como amaban las alas de un pájaro muerto Como amaban las alas de un pájaro muerto Adiós carnaval, y te lo digo yo Que no es poco decir Yo soy la murga violeta Y aparezco en el final Porque vengo a decretar La muerte del carnaval Y no sé de qué se ríe Ese boludo de ahí Tal vez porque yo no sé Una murga muy vulgar Queriendo decretar La muerte del carnaval Yo vengo sencillamente A contar lo que pasó El carnaval ya murió Y nadie quiso matarlo Muy lo suelo de aburrido Cuando la murga cayó Y no hagan ningún silencio Que la murga necesita Que estemos todos despiertos Para llegar al final La murga que te quiero La murga amarilla te quiero Yo soy un intelectual Y un intelectual que es Soy intelectual y vengo Pa' que me enseñé en amar A reír Sinvergüenza Y poder leer Tampoco me haría El intelectual El intelectual El intelectual No aprendió a creer El intelectual No tuvo vergüenza El intelectual No aprendió a creer No aprendió a creer Es por eso que se da Así que muy intelectual Murga que te quiero Murga Murga que final te quiero Para dejar de bailar Debes acercarte más Murga que te quiero Murga Murga que final te quiero Para dejar de bailar Debes acercarte más Besar mi cuello centrino Besar mi cuello centrino Y en el oído decirme La murga vivirá siempre Aunque muera el carnaval La murga vivirá siempre Aunque muera el carnaval Aunque muera el carnaval Así Murga 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 Donde sexo y palabras Se conjugan en pergaminos Sepias De tiempos nuevos He cometido el error De haberme casado ya Con una mujer celosa Y que envidia lo que hago Me tiene atado a una silla Y tan cuidadosa es Y tan cuidadosa es Que ella me da de comer Una papilla por boca Y atado a la silla estoy Cuando la noche despierta Ella baila para mí Y hasta llega a desnudarse Para que nada me falte Y cuando yo le digo Amada, amame a mí Ella sonríe y me dice Ahora vamos a dormir Y es tan celosa la pobre Y envidiosa de mis sueños Que trae una silla Y le dice a la muchacha Que late, que late Que nos ate a los dos juntos Que nos ate a los dos juntos Y la muchacha nos ata Y roza su cuerpo al mío Me guiña un ojo Mientras con la soga Da vueltas y vueltas Alrededor del cuello De mi muy amada Y apretando Y apretando La dejó morir ahogada La dejó morir ahogada Ahora ya estamos solos Sentenció la muchacha Y si a usted no lo mato Es porque mucho lo amo Tres largos años mirando Como usted hacía Hacía con la señora Varias clases de amor Y ella lo besaba Y las cosas que usted hacía En verdad me enamoraban En verdad me enamoraban Y cuando le pregunté ¿Por qué no me desataba? ¿Por qué no me desataba? Ella comenzó a reír Y así riendo me dijo Usted ya lo ha demostrado Tratándose en el amor Sentado lo hace mejor Sentado lo hace mejor Desatarlo ¿Para qué? Para que pierda su encanto De ninguna manera Yo no lo desataré Y vendré al anochecer Para hacerle el amor Como la señora hacía Cuando la pobre vivía Hoy estuve en la cocina Preparando la comida Porque mi marido dice Que no lo cuido muy bien Mientras freía cebolla Recordé mi juventud Cuando mi cuerpo brillaba Y a él eso le bastaba Cuando cortaba la carne Sentí un raro escalofrío Y vi mi cuerpo desnudo Y él allí mirándome Yo sin saber qué decir Bajé la cabeza y dije La cebolla está frita Y nuestra vida también Después al servir el vino Vi todo lleno de sangre Y los soldados morían De amor, de patria, de honor Me senté a su lado Esquiva y temeroso De que el hombre adivinara Que muerto lo aluciné Y después de sobremesa Tomándonos un café Previamente envenenado Previamente envenenado Le pude decir Te amo Te amo Te amo El autor Ha querido inaugurar con este libro El año 2011 En el que se celebra Un triple aniversario 50 años De la primera publicación De Miguel Oscar Menasa 40 años De la fundación De Grupo Cero 30 años De la fundación De la escuela de psicoanálisis Y poesía Grupo Cero De la fundación 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 Gracias.